Se manejan varias hipótesis en torno a este violento asalto donde fue víctima por tercera vez un sexagenario en cuatro potreros encarnación. Según el jefe de investigaciones están manejando tres hipótesis principales aparte del robo de pertenencias de este anciano que fue golpeado brutalmente por parte de los responsables quienes también le habían manifestado a la víctima que llegaron justamente para asesinarle y no solamente robarle. Por lo que los investigadores de este departamento acudieron al lugar y según los datos preliminares que se maneja serían de seis personas aproximadamente que le propinaron golpe al propietario de la casa y que se apoderaron de una suma ínfima de dinero, una escopeta y un revólver calibre .38. Ayer esta víctima durante la tarde fue trasladado al hospital regional local para su atención médica para los primeros auxilios por lo que no se pudo avanzar tanto en cuanto a la entrevista con la víctima. Estamos en una etapa incipiente manejamos varias hipótesis varias versiones de problemas de años que sería del entorno de la víctima y también no dejamos de lado eso pero estamos investigando el hecho en sí. Como estuve diciendo estamos en una etapa incipiente a esta hora tengo investigadores que están trabajando en relación a ese hecho denunciado y tal vez ya en el transcurso del día tendremos más informaciones que nos pueda guiar o orientar para identificar a los supuestos autores. ¿No se descarta un robo? ¿No se descarta por represalias? ¿Se manejan muchas hipótesis? Sí, así mismo a esta altura de la investigación es todavía muy corto el tiempo, no se descarta ninguna de las hipótesis, justamente estamos trabajando en eso para poder determinar ya con elementos o alguna evidencia para poder sostener y orientar nuestro trabajo investigativo y llegar a la verdad de lo acaecido. Justamente a esta hora estoy teniendo investigadores en ese lugar, el día de ayer no pudimos acceder debido a que la víctima fue trasladada a un centro asistencial aquí en la ciudad de Encarnación y recién en el transcurso de la mañana vamos a estar obteniendo esas imágenes. Por menores todavía no tenemos, ayer no se pudo charlar por mucho tiempo con la víctima debido a su situación, pero sí estamos ya manejando varios problemas de vieja data anteriores del entorno familiar, con eso no decimos que tenga relación con esos hechos, pero sí también tenemos en cuenta y estamos trabajando en el campo investigativo justamente para tratar de esclarecer ese hecho. Los investigadores incluso manejan un conflicto que la víctima mantuvo con varias personas y que data desde hace mucho tiempo. Están realizando las investigaciones y tratando de dar con los responsables del violento ataque. Están realizando las investigaciones y tratando de dar con los responsables del enemigo.